María Isabel, él, 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 María Isabel, ahí va, María Isabel. María Isabel María Isabel, mira bien lo que haces Si te quedas con él, jamás haremos las paces Mira bien lo que quieres hacer Si te quedas con él, a mí no me llames María Isabel, si te vas por las ramas Deberías saber que cada vez que me llamas Haces prender en mí una profunda llama Que me mira a los ojos y luego se apaga María Isabel María Isabel María Isabel María Isabel ¿Por qué me dejas así Sin nada más que decir Si mi amor te esperará Como la arena a las olas del mar La playa estaba desierta El mar bañaba tu piel Jocando con mi guitarra Para ti, María Isabel 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 María Isabel